Aquí nada sobra es un podcast dedicado al aprovechamiento casero de las sobras de la comida, pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de infinidad piñón, sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablaremos de la calabacita olvidada en el fondo del refri, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba. Aquí nada sobra, está pensado para el día a día. Recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar. Yo soy David Centacruz, también conocido como Arroba la Banquetera y me estará acompañando un grupo de profesionales de la comida y la alimentación en este programa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pola Hurtado, soy locutora de radio y soy autora de polacocina.com. En redes me pueden encontrar como Pola 3 o Pola Cocina. Hola, ¿qué tal? Yo ya me conocen, soy Sebastián Amaro. Me pueden encontrar en el Twitter como el Tate Amaro y en Facebook como Sebastián Amaro. Y bueno, pues soy profesor del claustro de Sol Juana y pues también profesional de la cocina. Hola, un gusto. Soy Ana Luisa Richardes, soy oaxaqueña, que resido aquí en Ciudad de México, estoy aquí varada en Ciudad de México y escalera de corazón. Me encuentran en Instagram como Analisa Ricardes. Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy José Antonio Vázquez, soy gastronomo y antropólogo, soy profesor del Universidad del Claustro de Sol Juana. Y me encuentran en Instagram como arroba jvasquez, las dos con z, med. Hoy hablaremos de uno de los ingredientes más populares y versátiles de América Latina. Amigo de los desheredados, refrigerio del hambriento, el frijol que es estandarte culinario en más de una veintena de países. Hermanados con el cerdo, los frijoles se convierten en la felloada, el plato típico en Brasil, Portugal, Mozambique y Angola. En las mesas asturianas, la variedad blanca y cremosa da vida a la fabada pletórica de chorizos y morcillas. Indispensables son los moros con cristianos en las mesas caribeñas, los porotos en el cono sur, el centro de la comida mesoamericana, refritos bien cargados de comino o como complemento de los tamales más sencillos en todo el continente americano. Rojos, pintos, blancos, negros. Los frijoles se convierten en postre en Guatemala y en China. En México son indispensables, embarrados en un bolillo o en una tortilla con su rebanada de queso añejo y otra de aguacate fresco, o bien recién sacados de la olla sin otro condimento que el epazote o la hierba santa. Los frijoles caldosos o en pasta son capaces de hacer sonreír a la gula en la mesa más humilde. Pero empecemos con la receta más sencilla. ¿Cómo hay que cocinar unos frijoles? ¿Quién se ambienta ese tiro? ¿José Antonio? Lo más sencillito, ¿cómo cocinamos unos frijoles? Bueno, primero hay que remojarlos, si se puede, con una noche de anticipación, en agua fría, cambiarles el agua, ya cuando los vayamos a cocinar. Para mí creo que la olla de barro es indispensable, pero entre las modernidades y el poco tiempo que tenemos una olla express siempre nos hace paro, como decimos, ¿no? Entonces hay que cambiarles el agua para que no caigan tan pesados, cocinarlos. Yo en lo personal tengo ahí un pequeño truco que aprendí, ni siquiera me acuerdo de quién. Incluso, y esto lo hago en la olla express, que es, bueno, los pongo a cocer con sal, dos dientes de ajo y un poco de cebolla y 10 minutos antes de que estén listos abro la olla, le echo un chorrito de aceite, la vuelvo a cerrar y los finalizo con el aceite. También había escuchado que se le puede poner un trocito de mantequilla, ¿no? Sí, sí, también. O también saben que es como super tip de abuela. Creo que Paula ya lo había dicho alguna vez. Que es, bueno, cuando lea como a mí me gustan, es después de enjuagarlos muy bien y dejarlos toda la noche reposar, es agregarles una cebolla quemada. La quemas totalmente, súper quemada, súper, súper, súper quemada. Y la agregas en la olla. Y yo prefiero también agregarle sal de grano. Y no sé, es como tip de abuela, de abuela consentidora, pero sí le da un sabor más, no sé, como el casero de abuela que se antoja. Ana, ¿por qué ninguno de estos hombres le pone pasote a los frijoles? No lo sé. Ah, no, bueno. Yo creo que es, no lo sé. A mi favor puedo decir que yo soy de San Luis Potosí, aquí el lepasote. Realmente no es de las hierbas aromáticas más recurrentes para perfumar. Realmente eso lo aprendiste que estuve en Puebla, fíjate, los usos y maravillas del lepasote. Y ahora acabo de probar un lepasote criollo de Xochimilco que es, es una gloria. En unos frijoles de la olla, precisamente. Y sí son de las maravillas del centro y sur del país. Yo no soy de San Luis, pero lo que en realidad generalmente se utiliza en las cocinas es que más bien esa primera preparación que dio el doctor fue como para tener la preparación básica, ¿no? Pero ya después que tengas tus frijoles preparados y cocinados, yo lo que generalmente hago es que luego les das una sofreída en un poco de aceite, un poco de cebolla picada, pones los frijoles y en ese momento es cuando ya le pones o una hoja santa o pasote o hoja de aguacate, únicamente para perfumar. Pero yo generalmente no le pongo ni el de pasote ni la hoja santa o la hoja de aguacate al momento de cocerlos. De esa inflexión que dice Sebas, ya a la hora de refreirlos, yo les, yo le aviento un chorrito de leche para hacer frijoles refritos. Este, y la verdad también, este. Leche. Leche, sí, un chorrito de leche. Bueno, pero a ver, le cargamos montón a Ana Luisa cuando apenas iba a responder. Seguramente no sabe por qué no le ponemos, por qué no le ponemos epazote, por qué no Ana. Mira, lo que pasa, bueno, ahora sí que aquí en Oaxaca lo preparamos y cargadito, por ejemplo, para un kilo de frijol, como mi medida es una cabeza de ajo, el ajo criollo, no el granote, y que será media cebolla grande. Y el epazote es de entrada, o sea, es de cajón, ¿no? Ese es el básico. Muchos también, en Oaxaca se utiliza mucho el poleo también para aromatizarlos, u hoja de borracho. Y té de borracho, le dicen, té de borracho. De hecho, es buenísimo para la cruda. El consejo de la semana corre a cargo de Ana Luisa. He tomado té borracho. Que es diferente, ¿no? Y también la hierba de conejo. Se utiliza muchísimo la hierba de conejo por aquí. Muy, muy rico. Pero, o sea, el de cajón, como el básico, es como epazote. Y ya de ahí se derivan, o sea, para nosotros es epazote de base, y ya de ahí cuando se fría, se hace pasta, ya se aromatiza con alguna otra hierbilla. Yo los hago en la olla de barro, y la verdad es que porque la olla express me da un miedo. Me regalaron una, pero yo me acuerdo de haber estado chiquita y que mi mamá me dijera, no toques eso porque explota. Me dedico a esto, tengo casi 40 años y no puedo agarrar la olla express. Entonces, la hago en olla de barro, le quemo la cebolla y le pongo un poquito de comino con el epazote. No sé, no creo que sea poblano, creo que es maña mía, la verdad. Y, bueno, la cosa es que si se te olvidó remojar los frijoles la noche antes, les puedes poner una pizca de bicarbonato para que se cocinen un poquito más rápido. Si son muy frescos, tampoco necesitan el remojo, ¿no? O sea, solamente cuando ya están un poquito, ya llevan, bueno, pues los que compro uno en el súper, ¿no? No, pero en general sí es bueno remojarlos porque también en teoría hace que te caigan mucho menos pesados. O sea, además del tema de ahorrarte tiempo de hervor y de cocción, también caen mucho más ligeros cuando remojas. Si no te da tiempo de ponerlos en una noche, generalmente lo que puedes hacer a veces es ponerlos en remojo en agua muy caliente alrededor de una hora. Luego ya les das una buena enjuagada y les das la cocción normal como se apetece. Pero lo ideal sí es tratar de dejarlos mínimo, mínimo una noche en remojo. Digo, los frijoles por regular, uno cuando cocina dice, ¿cuánto voy a hacer? Es como mucho trabajo. Me parece que el común de la gente piensa que es mucho trabajo. Lo es, o sea, ponerlos a remojar, no se les olvide limpiarlos. Yo creo que para la gente que está empezando a cocinar y que nos escucha, en México por regular las leguminosas, por algún motivo que desconozco, vienen sucias, o sea, traen piedritas. O sea, la piedrita en el frijol, en las lentejas, en el garbanzo. Es bastante común cuando se adquieren acá. Entonces, denles una revisadita porque si no, se puede romper uno un diente con los frijoles. Comiendo frijoles o comiendo lentejas y sí es como un poco dramático el tema y pues qué vergüenza con las visitas, ¿no? ¿Sabes qué? Me recordó una anécdota de, bueno, ya no pasa tanto, pero sí era muy frecuente el gorgojo. No sé si aquí les pasaba, ¿no? O sea, límpialos bien. Oye, pero también eso del gorgojo que está claro, el frijol con gorgojo, que aparte ha sido motivo de reflexiones sobre la identidad del mexicano, ¿no? O sea, que ha llegado a tal, el frijol con gorgojo. Pero también haciendo mucho, yo escuché que también, sobre todo la gente del campo, o sea, un frijol que tiene gordujo quiere decir también que es un frijol que creció en un ambiente, si no libre, al menos sí con menos pesticidas, ¿no? Entonces que no está del todo mal encontrar ahí algún bichito. Ya es como un sello de calidad, ¿no? O sea, de que es un poquito más crío y un más natural como comenta José Antonio. Y creo que ahorita, o sea, ahorita se me ocurre que se puede poner como de moda por la entomofagia. Es entomofagia, ¿no? Claro, comer insectos. El comer insectos, imagínate. Bueno, pues, el gorgojo está alimentado de puro frijol. Claro. Y más o menos, a ver, para mí, como todas las demás leguminosas, va a inflar un poco. O sea, cuando lo pongan a remojar, se van a dar cuenta que el puñito que pusieron o la taza que pusieron, al otro día habrá que decir, ¿qué? Más o menos un tercio. Sí, sí, yo creo que sí, sí. Sí, porque en general con una taza que hagas de frijol, una taza sí te rinde casi al doble el cocido. O sea, ¿para dos, tres personas comen con una taza de frijol en seco? Depende, ¿no? Depende de cómo lo sirvas. Depende de cómo lo sirvas y depende de cómo lo cosas. ¿Y cuánto como cada quien? Ok. Que justo la idea es que, bueno, si vamos a hacer frijol, vamos a hacer un montón. Pero ya que lo tenemos hecho, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando que hagan con todo ese frijol que sobró? Porque de eso va el programa y llevamos la mitad. ¿Qué hacemos con todo el frijol que nosotros? Pues una parte congelarla, ¿no? Yo creo que eso es, este, o sea, se puede preparar una parte y la otra parte congelarla. Pero, no sé, Sebastián, ¿tú nos ibas a dar una receta de sopa tarasca? ¿Se puede hacer sopa? Ah, sí, la sopa tarasca. Este platillo, que en realidad es, pues, como de Michoacán, ¿no? Muy característico de la zona y puede quedar perfecto con estos frijoles que justamente ya llevan en el refrigerador unos tres días y los podemos utilizar para que puedan hacer una sopa tarasca, les voy a dar más o menos los ingredientes. Una cebolla, estos primeros ingredientes hay que ponerlos a hervir. Es una cebolla, tres ajos limpios, seis tomates previamente asados, dos chiles anchos perfectamente limpios, dos chiles guajillos.